Ángel de Brito obviamente lo contó en Twitter que tiene que ver con Esteban Lamote y Débora Nishimoto el fin de semana. Lamote saliendo con la china envidiosa, fin de Encardales y Chape. Lo que me cuentan es, llegaron el viernes, se fueron el domingo. Esta foto es en el comedor central del hotel, de un hotel muy importante que todo el mundo conoce en Encardales, que se la pasaron a los besos todo el fin de semana. Utilizaron todos los amenities del hotel, pero donde iban estaban muy cariñosos, no se escondieron. A ella se la veía feliz, él se sacó fotos con todo el mundo y el domingo al mediodía abandonaron el hotel. Y bueno, obviamente entiendo tal vez que es una manera de como, nada, básicamente relajarse y decir, bueno, estamos en esta, nos relajamos, nos damos a conocer para que también trasciende, que se sepa que bueno, eventualmente están en una. Igual se nota, acá dice, se le dio a la china. Mira, esta piba me parece una bomba, punto uno, y punto dos me parece una actriz muy buena. Diosa, diosa madre. ¿Te calienta? ¿Fes para vos? Sí, la recalienta. A mí me gustan los dos. Tiene pinta de pijón él igual. Me gustan los dos, la verdad, a él y a ella. Pero bueno, me los veo, se los encuentro en un bar. Pero bueno, ya, romance confirmado, lo contó Ángel, la verdad que bueno, nada. ¡Gracias!